Nosotros no estaríamos discutiendo este Real Decreto sin las movilizaciones de todo el sector primario, seguro, seguro. Enternece ver las propuestas que hacía ahora la representante de Ciudadanos cuando estaban apoyando al Gobierno del Partido Popular y en dos años, en fin, no hicieron absolutamente nada, pero bien, bien están las buenas intenciones. Entonces, estas medidas, evidentemente, son fruto de una lucha de los hombres y de las mujeres del campo que tuvieron que escuchar muchas veces de diversos ministros que estas cuestiones no se podían aplicar. Desde Compromix vamos a apoyar el decreto y coincidimos en la valoración que han hecho las diversas organizaciones agrarias. Consideramos positivo el Real Decreto, pero también consideramos que se puede mejorar. Consideramos que se puede mejorar en seguros agrarios, en el precio de la electricidad o son temas que se pueden abordar o incluso en el cambio de potencia de muchas, por ejemplo, de muchos almacenes de naranjas o de muchas, en fin, almacenes que solo pueden cambiar una vez al año la potencia eléctrica cuando solo trabajan tres o cuatro meses. Es positivo que se referencien los precios a los costes productivos y en la obligación de los operadores de pagar al menos esos costes. Nos parece perfecto porque las ventas a pérdidas se estaban generalizando de una manera absolutamente grave. Positiva también la publicidad de aquellos que cometan sanciones graves o muy graves. Pero entendemos que estas medidas necesitan vigilancia, implementación para garantizar que se puedan cumplir y para que no sean solo buenas intenciones. Hay cosas también en las que estamos de acuerdo, pero no entendemos la limitación. Estamos de acuerdo, evidentemente, en la reducción del número de jornales para acceder al subsidio de desempleo. Pero no entendemos por qué solo se aplica a los jornaleros andaluces y extremeños. No entendemos por qué no se puede aplicar también a los jornaleros valencianos, castellanos, canarios, aragoneses, gallegos. En fin, por otra parte, en esta situación excepcional que estamos pasando, señalar unas necesidades urgentes que han surgido en el campo valenciano. Y supongo que en todo el campo español serán igual en otros territorios autónomos y que a veces son problemas sobrevenidos. En el campo valenciano y en todo el campo, uno es el problema de la clarificación del traslado de los trabajadores a los campos. Yo creo que entendemos que cabría clarificar de una manera diáfana el tema del transporte. Porque muchos trabajadores, muchos jornaleros son inmigrantes, gente que no tiene carnet de conducir y que no tienen otra manera de poder llegar a ese trabajo. Por tanto, instrucciones claras. En segundo lugar, los agricultores que sirven directamente sus cosechas a restaurantes, a bares, a mercados de ventana sedentaria y que han visto que ahora de repente son un sector directamente afectado porque se les está quedando todo su producto en el campo y no le pueden dar salida. Por tanto, clarificación respecto de estos mercados de ventana sedentaria y que tengan en cuenta estos agricultores que el cierre de los establecimientos ha hundido sus ventas. Y acabo. Una última consideración. Que estos días anómalos, excepcionales, nos sirvan a todos para entender que los alimentos no vienen del supermercado. Que detrás de una naranja, de una botella de aceite, de una botella de leche o de una merluza, está el sudor y el esfuerzo de muchos hombres y mujeres anónimos e invisibles. Que lo único que quieren es vivir dignamente su trabajo. Una consideración aprovechando lo mismo que he hecho antes. Los pescadores lo están pasando mal. Están tirando el pescado. Veamos qué medida podemos hacer para ayudarles. Moltes gracias.